¡Oooom! ¡Está bajo tierra! ¿Una leche? Estás disfrutando, ¿verdad? Espectros, estos fantasmas vengativos son espíritus que no hayan descanso, atrapados entre dos mundos. No se dio sepultura a sus cuerpos o los enteraron de cualquier manera, así que vuelven para atormentar a los vivos. En el Valhalla son tan agresivos y rabiosos como los recordaba. ¿Una leche? ¿El empalador? Ah, bueno, eso era... Un minotauro. Ahora a ver quién es mi tado. ¡Nos ataca! ¡Eso está que arde! ¡Me encantan los cambios para bien! Minotauros, fue Ares quien creó estas bestias astadas para que sirvieran a su ejército. Su eficacia pronto proporcionó una incorporación en la mayoría de los ejércitos de mi tierra. Se desarrollaron distintas razas para cumplir funciones diferentes. Nunca he tenido la tentación de usarlos en mi propio ejército. Son demasiado simples e impredecibles. ¡Y están muertos! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Hombre! Multiplicador de ecos efímeros. Cada elegido el Baja la que derrote se aumenta la cantidad de ecos que obtienes. Vale, ahora hay que hacer... Hoy vamos a ir para la derecha. Tengo que matar a cinco. Vamos a ir para la derecha. Full derecha. Aquí tenemos el primero. ¡El escudo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Debajo de ti! ¡Joder! ¡No lo mato, ¿no? ¡No lo mato, no lo mato! ¡No lo mato, no lo mato! El barco del mar Egeo en el ala este. Estupendo. ¡Has matado a quien te habían dicho! ¡Ju-jú! Venga, toque de gel, que no lo teníamos. Venga, toque de gel, que no lo teníamos. Vale, hemos ido. Aquí tenemos a otro. Vamos allá. ¡Eh, Lelo! Necesito vida, pero ya, ¿eh? Esa salvación de furia sobre el mundo... Venga, va, esto, pero es que... Vale, ¿por dónde he entrado? He entrado por aquí. Así que voy a irme por aquí. Esto lo uso bastante, así que... Para adentro. Cerrado. Pues vaya. ¡Vida! ¡Uh! Uy, 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 esto tiene mala pinta, ¿eh? Pero bueno, para adentro. ¡Ah, un gran desafío conlleva una gran recompensa! ¿No tendrás miedo, del grato? ¡Ah! ¡Oh, y este! ¿Cómo diría yo? ¡Tronrodita! ¡Lado izquierdo, cuidado! Una leche. ¡Por detrás, idiota! ¡Se acabó! ¡Mierda! 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 Ya lo tenemos A ver que me dais Replica de cambio de reino Vale He entrado por ahí y nos vamos por aquí Y ahí tenemos el último Next No 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 Nada has conseguido una nueva forma de avanzar. Uff, venga. Ok. Vale. Pues ahora habría que ir. Volverse a nuestros pasos. Que es por aquí, por aquí. Por aquí. Y ya está. Vamos a coger esto, que es algo permanente. Estos nuevos. Estos son... 5.000. Joder. Tampoco llegaba. 500. Vamos a coger una del arma. Una reliquia, a ver quiénes están. Venga. Y estaría bien... Esto que me da. No me interesan. Uy. Esto se ha abierto. Esto lo ha cerrado antes. Ah, vale. Claro. Jeje. Ya entiendo. Vale, vale. Y ahí arriba, ¿qué hay? Ah, uh. Quiero ver eso. ¿Legionarios no muertos? Hostias. Hostias. Cada vez están más fuertes, tío. Vale. Y aquí había un cofre. No. 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 Esto está chetadísimo. Está chetadísimo eso. Hay enemigos que eso les hace papilla. Vale, esto les ha ingestado la bomba y esto... La bomba. ¡La caja, la caja! Vámonos, que esto se está poniendo bastante peleagudo. Estamos en el nivel 5 de esa dificultad. Vamos a ver qué tenemos aquí arriba. Hostias, tiene buena pinta este sitio, pero está cerradísimo. Vámonos. Al siguiente nivel. ¡Huimos! Vamos a cargarnos a tir otra vez. Te estaba esperando a tu regreso. Gracias. Que le pasen las manos. Voy a enseñarte otra arma fantástica que me traje de mis viajes. ¿Listo para verla? ¡Hu! ¡Qué guapo! Listísimo. ¿Tú tan listo? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Listo para ganar? Vamos a ver. Vamos a ver una paliza. ¡Mierda! 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 Te gano yo Cuidado, detrás de ti Cabrón ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal, dándole un buen like al vídeo, activando la campanita si te quieres enterar de mis nuevos vídeos y compartiendo con tus seres queridos. Si quieres seguirme en mis redes, te las dejo por aquí y en la descripción. Sígueme en Twitter, en Instagram para recibir tu dosis diaria de memes, en mi canal de Twitch, donde hago directos a diario que te dejarán con el culo torcido y si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord, el Betaverso. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. ¡Nos vemos! Chau! Gracias por ver el video.